Bueno, mi nombre es Adriana, del equipo de voluntariedad, y se presentó Toti, que también forma parte del equipo del área de infraestructura, Francisco. Y bueno, si quieren se pueden presentar también Ichi, Ivana, que nos acompaña hoy en la charla abierta. Bueno, me presento, mi nombre es Ivana Primitz, yo soy parte de la Comisión Directiva de Ingeniería Sin Fronteras, y trabajo también en el área de gestión comunitaria, en el Nado Córdoba, y en todos los procesos participativos y de codiseño que se llevan a cabo en la organización, y también estoy en el área de formación y ciencia. Hola, yo soy Ichi Oloko, soy también parte de la Comisión Directiva de ISF, además participo en el Departamento de Comunicación y voluntaria en el Departamento de Energía, y la Coordinadora Operativa del curso de la Diplomatura en Energías, que hoy vamos a estar charlando un poquito y contándoles a todos ustedes. Perfiles variaditos elegimos para presentarnos. Así que bueno, sin más, si quieren, ahí vamos a arrancar con la charla. Yo tenía ganas un poco de escucharlos también ustedes, que se suman a participar. Les va a compartir ahí, por el chat, un menti, con una pregunta de ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan Ingeniería Sin Fronteras Argentina? Como para saber también con qué palabras vienen, qué les resuena cuando escuchan el nombre de la organización. Si no, a ver, te busco por acá, que lo tengo que hacer. Ahí les estaba hablando, menti.com, y el número es 3944-7656, o como puso Adri, el link si están con la compu directamente. Perfecto. Ahí se sumó alguien más para la charla, les comparto de vuelta el link, van a entrar y van a ver, van a tener una pregunta, que es, ¿qué palabras se les viene a la cabeza cuando escuchan Ingeniería Sin Fronteras Argentina? ¿De qué les suena? ¿Qué cosas hacemos? ¿De nuestros valores? ¿En qué cosas temáticas les parece que trabajamos? ¿Zonas en las que trabajamos? ¿Quiénes participan? De ahí, de lo que a ustedes se les ocurra. Pueden contestar varias veces, pueden tirar varias palabras. ¿Alguno más se anima? A ver, bueno, yo los voy a ir compartiendo, a ver qué palabras resuenan. Y bueno, podemos ir viendo las charlas si resuenan esas mismas, si vemos otras. Aparece en el medio de derechos humanos, igualdad, vulnerables, soluciones, agua, ahí como una de las temáticas, igualdad. Ah, y energía apareció ahí varias veces, vemos ahí varios proyectos, conocimiento, transformación, coparticipación, ahí van a ver también de los cursos, y bueno, ahí van a tirar un poco la pata en dónde suma, desde su participación, energías renovables. Bueno, vamos a ir viendo, por ahora ahí son palabras que sí que resuenan con ISF, así que vamos medio encaminados. Estamos muy bien. Estamos muy bien, hicieron la tarea. Están públicos. Al día, al día. Así que bueno, ahí les voy a compartir, a ver la pantalla. Y vamos a arrancar, ahí que Toti nos presenta un poco, bueno, ¿qué es ISF? Bueno, dale Adri, gracias. Bueno, le voy a arrancar a contarles un poquito de qué se trata esto de Ingeniería sin Fronteras. Y somos una asociación civil que trabaja basándose fuertemente en la interdisciplinaridad, buscando el desarrollo de comunidades que se encuentran atravesando múltiples vulnerabilidades. Y acá las palabritas claves, sobre todo, es esto de ser interdisciplinarios, pero más que nada, la comunidad. El trabajar en el desarrollo de comunidades. Es un foco muy fuerte y grande que hacemos a la hora de, desde que nos juntamos a embarcarnos en esto, de trabajar con un fin social, fue lo comunitario lo que más va hilando continuamente todo lo que hacemos. Y también para contextualizar un poco, este año estamos cumpliendo nuestros primeros 10 años de vida, así que es un año de festejo para nosotros, de poder, nada, todo aquello que pensamos hace 10 años atrás, ver un poco los frutos de lo que fue todo eso, y ver que en el camino hemos ido aprendiendo un montón, y también hay cosas bases, fundacionales, con las que nacimos que siguen estando iguales en nuestros fundamentos, y entonces eso también nos habla un poco de la sostenibilidad por la que tanto luchamos de poder trabajar desarrollando proyectos sostenibles, también es ser sostenibles nosotros. Así que bueno, eso como el contexto, dentro de la organización, la interdisciplinaridad es importante porque nos llamamos ingeniería sin fronteras, eso es totalmente a adrede que fue así, no somos ni ingenieros ni ingenieras, sino que somos un grupo de personas que trabaja, quizás desde la ingeniería, como un poder transformador de la realidad, puesta al servicio de las comunidades. Pero no hay barrera de entrada para quienes quieran participar dentro de la organización, sean profesionales o no, desde donde sea, hay lugar siempre y cuando haya ganas de participar y sumarse. Si querés pasamos a la siguiente. El cómo trabajamos, esto como para ir adentrándonos, seguramente les surjan muchas preguntas, que como ahí bien puso Ichi, las pueden ir escribiendo en el chat, y después en la medida que vamos a ir charlando, vamos a ver si las vamos respondiendo, y si quedan algunas dudas, después las podemos repasar. La idea es que puedan preguntar todo lo que quieran, y que esto tampoco sea un monólogo nuestro, de contar qué hacemos y cómo lo hacemos. Y bueno, como les contaba, nuestra excusa por ahí es un poco trabajar a través de proyectos de ingeniería, para quizás transformar o cambiar ciertas realidades que a nuestros ojos nos resultan dolorosas, y siempre buscando que permitan potenciar a comunidades y organizaciones sociales que están atravesando momentos complicados. También, todo esto que vamos haciendo y realizando, buscamos que sea, o sea, hay un poder muy catapultador de contar lo que hacemos, y de experiencia que hemos ido aprendiendo, entonces también buscamos formar y capacitar. en distintos aspectos. Por un lado, cuando trabajamos con las comunidades, buscamos también que los proyectos sean una excusa para que en la comunidad queden saberes, queden aprendizajes de cómo encarar proyectos comunitarios en general. Y por otro lado, también al mundo más profesional, buscamos también poder formarlo en cómo es trabajar en proyectos sociales, cómo es que hacemos lo que hacemos, en qué cosas nos hemos equivocado mucho, y hemos aprendido un montón más, y en qué cosas las hemos pensado muy bien, y nos han funcionado muy bien, como tratamos de que ese conocimiento no quede puertas adentro, sino que se pueda hacer de utilidad para todos. Y también una pata muy fuerte que tenemos es que trabajamos fuertemente con voluntariado, porque creemos la participación de las personas desde su voluntad de querer ayudar y cambiar un poco la realidad, y también buscamos aliarnos y generar alianzas estratégicas, ya sea con empresas, con el Estado, buscamos tampoco quedarnos nosotros solos como que podemos encarar estos proyectos, sino que buscamos potenciarnos en el apoyo de otros, entonces ahí buscamos de qué forma aliarnos. El voluntariado ha sido una pata muy grande dentro de Ingeniería Sin Fronteras, la pandemia nos detrajo un poco, porque ya después contaremos un poco cómo se desarrollan nuestros proyectos, pero tienen una pata de participación voluntaria que era muy fuerte presencial, y bueno, la pandemia nos coartó un poco eso, pero ya estamos volviendo, este año fue el año de vuelta a la cancha con todo, y nos está yendo muy bien. No sé en la que sigues. Y bueno, todo esto que les estuve contando está como basado sobre el enfoque de derecho, que es como la forma en la que miramos la realidad, está como filtrada en nuestros ojos por el enfoque de derecho. Es decir, que todo lo que miramos, miramos qué tan bien o mal está respecto a los derechos humanos, básicamente, qué respuesta encontramos de eso en la realidad que nos rodea, y siempre buscamos trabajar por aquellos derechos no cumplidos, y que nos duelen más a nosotros, por una cuestión de que hay mucho por hacer, entonces, bueno, vamos dedicando nuestra energía, que es acotada, y que por ahí no es tanta, pero la vamos como tratando de poner en orden, y actuar sobre aquellos, por ahí, factores que vemos que más complicados, para buscar que el desarrollo de los proyectos que hacemos den una sostenibilidad, esto significa que sean potenciadores, y que no dependan exclusivamente de nosotros a la hora de tener un proyecto que eso siga en pie, sino que sea sostenible y coherente en todo lo que decidimos hacer. Y bueno, también buscamos que esto le permita a las comunidades fortalecerse como comunidades, o sea, trabajamos mucho con el derecho a que se hagan visibles un montón de derechos no cumplidos de las comunidades como tales, y también otra pata muy fuerte con la que trabajamos es con las infancias, también hay un montón de aristas de derechos que tocamos que son súper sensibles, y que hacemos un esfuerzo muy grande porque estén presentes, incluso hasta el derecho tan básico como por ahí el derecho a la belleza, el derecho a jugar, el derecho al ocio, hay un montón de derechos que no solo es derecho a comer y a estudiar, sino que el abanico es muy grande y buscamos que nuestros proyectos toquen una pluralidad de cada uno de ellos. Y bueno, y una pata también muy fuerte de enfoque que tenemos es la igualdad y perspectiva de género, que acá Adri les va a contar un poco mejor cómo es que trabajamos. Bueno, y como decía Toti, dentro de la mano de nuestros enfoques, nosotros también trabajamos con perspectiva de género, ocurrió desde que ya hace 10 años cuando arrancó la organización, en nuestras obras mismo se veía que también teníamos como un 50-50 de voluntarios y voluntarias, y que también, creo que también tenía que ver con los voluntarios que participaban, o con los cofundadores de la organización, que también tenían esta perspectiva, entonces en ambientes que suelen ser muy masculinizados, no había diferencia a la hora de realizar tareas, a la hora de coordinar, a la hora de utilizar herramientas eléctricas, y bueno, pensar que también esto es importante llevarlo a institucionalizar, que sea algo que sea intrínseco de la organización y se vele porque ocurra en todos sus aspectos, y no dependa quizás de algunas personas que conformen la organización, que sea algo como un continuo y que también se vea reflejado en nuestros proyectos. Así que bueno, ahí también es una pata importante que tenemos, tenemos también una comisión de igualdad y buen trato, que busca institucionalizar esta perspectiva, donde ahí también hacemos capacitaciones de género, y también llevamos a cabo un protocolo de prevención de violencia con perspectiva de género dentro de la organización, porque reconocemos que es importante seguir avanzando en esta pata. Así que bueno, sin más, ahí seguimos con la siguiente, de qué manera hacemos posible nuestro trabajo, nuestro financiamiento. Bien. Y bueno, un poco para... Después más adelante le vamos a contar más puntualmente qué proyectos tenemos en marcha, o qué cursos, pero como para poder materializar un poco todo eso y poder hacerlo sostenible y que también permitirnos nosotros la existencia, como el sostenimiento nuestro del que les hablaba hace un rato, tenemos como nosotros dos vías que nos permiten mantenernos a flote día a día. Por un lado, es los socios que tenemos, que son personas que mes a mes nos hacen una donación visualizada, de un dinero, que eso nos permite a nosotros como organización poder cubrir los costos de quienes trabajamos rentados, por ejemplo yo, Adri también, y tenemos un staff de 14 personas aproximadamente que trabajan día a día para que la organización cada día pueda atender los proyectos y todo lo que hemos ido desarrollando desde un inicio. Al principio fueron unos poquitos, pero el staff fue creciendo y es por eso que es tan importante, hoy tenemos cerca de 6.000, 7.000 socios que mes a mes nos permiten sostenernos como organización. Como les dije al principio, somos una asociación civil que es muy distinta a una fundación, las fundaciones suelen tener fondos que se les destinan con los cuales después deciden qué hacer. Nosotros, estos socios que pagan mes a mes nos permiten cubrir los costos como de operativos, se llamarían, los costos de nuestra organización. Pero a la hora de pensar de ir a trabajar a un proyecto, justo que ahí preguntaban va a ser Cámara Plata, ahora estamos en búsqueda de un proyecto en Zona Sur, por ejemplo, todavía no tenemos claro en dónde será y cuándo empezaremos, pero ya te contesto que seguro va a ser por Quilmes, Berazategui o Florencio Varela por esa zona y la idea es este año tratar de arrancar un proyecto ahí. Cuando nos llega esa demanda o esa nos llega un proyecto nuevo que queremos empezar, nosotros no tenemos dinero disponible en nuestra cuenta bancaria como para salir a trabajar en ese proyecto. Porque el caminito es distinto, buscamos primero demandas comunitarias que no sean valerosas, que las veamos como como les dije, nuestra energía es acotada, entonces que sepamos muy bien que queremos trabajar en ese lugar y una vez que estamos ahí el proyecto arranca bien en hoja en blanco y tenemos que salir a buscar dinero a distintos tipos de financiadores. Pueden ser, a veces pasa que hay personas que donan puntualmente para un proyecto pero abrimos el abanico mucho más y también golpeamos la puerta del Estado porque consideramos que en todo este abanico de los derechos por los cuales queremos trabajar el Estado es un garante de derechos que por el motivo o la razón que sea no se está cumpliendo ese derecho entonces lo invitamos a participar como un socio más en el proyecto. También invitamos a empresas que quieran sumarse aportando ya sea dinero o materiales y también nos postulamos muchas veces a premios o convocatorias de financiamientos más abiertas a la sociedad en las cuales a veces por suerte salimos o sea ganamos esos financiamientos entonces nos permiten salir a cubrir los costos del proyecto y los costos de los proyectos siempre tratamos de reducirlos a lo mínimo posible es por eso que trabajamos mucho con el voluntariado porque el voluntariado nos permite tener como una descarga del costo del proyecto entonces es como que de esa manera es que vamos haciendo posible la forma de trabajo obvio que año a año hay desafíos distintos y hemos encontrado distintas formas o vías de poder realizar lo que hacemos pero en grandes rasgos son esos dos dos mundos el de los socios y el de los financiamientos para proyectos muy bien gracias Toti ahí dejo de compartir bueno y un poco para ver también para devolverse un poco la pelota y saber qué más conocen de ISF les quería compartir ahora también otro mini menti que ahí les comparto por el chat tiene ahí también para entrar a ese y vamos a hacer una pequeña pequeña trivia para ver algunos temas más de ISF ahí me avisan si pueden entrar por el link si pudieron entrar bien yo no puedo entrar ¿no? no ahora sí ¿ahí te aparece? sí, sí, sí ahora sí ay, perfecto ah, sí ahí a Matías a mí le apareció ahora Matías confirmame si te aparece ahora si no también pasamos el código que es 2246 310 si quieren entrar por menti perfecto ahí les comparto igual somos poquititos hoy a ver, ahí hay una como empatado ahí entre más de 200 y más de 400 participantes hoy dentro de ISF y bueno les voy contando dentro de ISF tenemos más de 200 son poquitos proyectos que tenemos ahí activos quizás previo a la pandemia teníamos como más puntos más pero bueno ahí como decía Toti estamos buscando también nuevos proyectos por zona sur para seguir sumando y bueno también se vienen algunos por zona este también de la periferia de Cava pero sí nosotros hacemos siempre esta pregunta porque siempre al tener este nombre ingeniería sin fronteras argentina aparece ahí también como una organización más internacional y quizás con más puntos pero bueno en general somos una organización bastante chiquita nuestro que está enfrentado también son 10 personas así que ahí bueno vamos sumando todas las puntas y líneas de trabajo que les vamos a ir contando después otra pregunta más les quería hacer a ver si me permite pasar que si hay que hacer ingeniero o ingeniera para participar en ISF si se animan también a ir contestando algunos dicen que no vemos ahí el resto de los votos a ver si prestaron atención este es de examen muy bien bueno acá prestaron todos su atención muy bien no hay que ser ingeniera específicamente para participar de ISF tenemos bueno nos gusta trabajar desde la interdisciplina yo soy psicopedagoga por ejemplo y participo ya hace como nueve años de ISF pueden trabajar desde otras áreas y muchos de nuestros proyectos quizás no es necesario tener formación específica si también tenemos otros equipos como de traducción o el equipo de comunicación que ahí también hay conocimientos de la universidad o bueno quizás no he tenido ninguna formación profesional específica también se puede participar de los proyectos así que ahí les dejo de compartir y bueno voy a contar algunos datos más antes de entrar de lleno en los proyectos y les quiero contar también de dónde estuvimos en estos 10 años ahí tenemos las distintas provincias donde estuvimos y ahora estamos actualmente en las que están más en negrita tenemos un nodo en Cava y proyectos activos en la provincia de Buenos Aires y tenemos otro nodo de trabajo si así la gente rentada de ISF algunos nos encontramos en Cava y otros en Córdoba Capital y algunos proyectos en la periferia de Córdoba tenemos también proyectos en Santiago del Estero y un proyecto también en Santa Fe que está ahí acariciando una inauguración que se ve inminente así que bueno ahí fue un poco donde estuvimos pasando y bueno nos encantaría seguir llegando a otras provincias ahí también nos mencionaron de Salta así que bueno después le vamos a ir contando otras formas de participación algunos otros números más bueno en esas provincias que les mostramos ahí que estaban más en negrita tenemos nueve proyectos en marcha tenemos un 50 de voluntarios y voluntarias como de paridad de género que vamos también velando en nuestras obras y también en los espacios de toma de decisión y de coordinación tenemos 30 proyectos finalizados que los pueden ir a Chumbiera en la web y alrededor de más de 2.000 personas pasaron como voluntarios dentro de ISF y bueno estas son nuestras líneas de trabajo así que ahora sí ahora que hicimos todo un pantallazo de qué es ISF cómo es el financiamiento un poco ahí de nuestros valores nuestros enfoques nuestras miradas nos vamos a sumergir más como en nuestros proyectos así que bueno están ahí marcados en estas distintas líneas de trabajo y bueno le cedo la palabra Ivana te toca a vos ¿no? Sí me toca me toca bueno en estos 10 años hemos ido desarrollando distintas líneas de trabajo hemos ido evolucionando como organización trabajamos una línea que tiene que ver con la energía otro con lo que con lo que es infraestructura comunitaria también tenemos el área de formación incidencia en donde vamos sistematizando todo nuestro conocimiento nuestra experiencia y también digamos una forma de volcar toda esta sabiduría que vamos adquiriendo con las comunidades para el resto de la sociedad también tenemos una línea donde trabajamos lo que es agua y saneamiento fuentes y accesos y desarrollo productivo y organizacional donde también muchas veces trabajamos para el fortalecimiento de organizaciones comunitarias que son nuestras socias digamos en estos proyectos que vamos desarrollando pasamos a la otra Adri bueno nuestro enfoque es hacer que los proyectos sean sostenibles y para poder lograr estamos convencidos de que el punto de partida para todo lo que es sobre todo los proyectos de infraestructura es la participación entonces abordamos todos los proyectos con este enfoque participativo apostando lo que es el compromiso ciudadano y el trabajo colaborativo ustedes se preguntarán ¿cómo se inician estos tipos de procesos participativos? bueno se inician realizando primero un diagnóstico participativo en los distintos territorios tratamos de construir confianza y tenemos diálogos muchos diálogos con las distintas organizaciones y actores claves en cada uno de los territorios donde estamos trabajando para poder ir desarrollando distintas estrategias de modo que toda la comunidad se involucre en el proyecto es decir los proyectos no son de ingeniería sin fronteras sino son de la comunidad y de las distintas organizaciones con las que estamos interactuando en cuanto a los métodos tenemos distintas metodologías que también las vamos sistematizando y volcando algunas tratando de enseñar en nuestros cursos que yo les voy a contar más adelante pero no es que tenemos como una receta sino que cada contexto cada territorio nos invita a reflexionar y a pensar cuáles serían las herramientas más adecuadas para poder trabajar con la comunidad así que bueno pasamos a la otra bueno nuestros proyectos como les anticipo Toti estamos trabajando hemos trabajado mucho con proyectos para la infancia tenemos este número un poco alarmante donde el INDEC nos dice que el 54% de las infancias en Argentina viven en situación de pobreza así que bueno nos hemos sensibilizado ante esto y tenemos muchos proyectos por ejemplo uno de estos proyectos volcados hacia la infancia lo desarrollamos en Córdoba fue la construcción de un salón comunitario en la periferia de la ciudad de Córdoba fíjense en las imágenes de lo que fue el antes y el después el Polito es una organización que digamos tenía este salón comunitario autoconstruido por los propios vecinos y vecinas como verán muy precario funcionaba como un comedor también merendero y para el apoyo escolar de los niños y niñas de la zona bueno nos convocaron Ingeniería Sin Fronteras para poder mejorar estas instalaciones porque bueno al ser tan precarias también por ejemplo cocinar cuando las condiciones del clima no lo permitían era todo un desafío así que bueno ahora ya cuentan con esta infraestructura que también se diseñó todo a través de un proceso participativo donde no solamente se dotó de toda la infraestructura necesaria para el comedor con cocina núcleo de baño sino también se propuso el armado de una biblioteca y hoy el espacio también sirve para brindar capacitaciones y apoyo escolar a los vecinos de la zona así que bueno como verán fue un cambio antes y después del que estamos muy contentos pasamos al otro bueno otra de las líneas de trabajo que les comenté era lo de agua y saneamiento fíjense ustedes hemos relevado en Santiago del Estero que el 89% de las familias se trasladan para buscar agua ¿no? es complicado pensar ¿no? que a esta altura del milenio todavía hay gente que se tiene que desplazar sobre todo en los entornos rurales para poder provisionarse de agua pásate la próxima Adri entonces bueno tenemos distintos proyectos uno de ellos ¿no? que tiene que ver como para poder gestionar y sensibilizar sobre esta problemática es un relevamiento que se hizo de agua en las comunidades rurales ¿sí? trabajamos en lo que sería el sur de la provincia de Santiago del Estero donde se relevaron más de 100 comunidades este trabajo también lo hicimos en articulación con el Estado con distintos municipios también a través de la fundación con la fundación Orus se logró poder generar una aplicación que permitía hacer este relevamiento de datos sin tener conectividad y bueno todo esto este relevamiento que Ichi le está pasando del link para que puedan ustedes interiorizarse más permite poder como les dije gestionar y sensibilizar sobre este problema pásate de la próxima Adri trabajamos por ejemplo el coco es una de las comunidades rurales donde estuvimos trabajando mucho con sistemas para la cosecha de agua fíjense son comunidades rurales aisladas donde el agua llega a través de camiones cisternas y si no bueno hay arroyos con agua que no son aptas para el consumo entonces bueno a través de estos proyectos nosotros dejamos capacidades instaladas para que la propia comunidad sea autónoma a la hora de gestionar el agua y también la capacidad instalada de poder construir sus propias cisternas y poder dar una solución para tratar de mitigar este problema ahora Toti los cuentes y los accesos son tuyos bueno gracias ahora también para contarle otro tipo de proyectos que hemos realizado desde nuestros inicios y también hace poquito son el tema de los puentes allá en nuestros inicios en los primeros dos o tres años de vida que tuvimos realizamos dos puentes en Santiago del Estero dos puentes vinculados sobre todo al acceso al agua era un puente la excusa del proyecto fue hacer un puente pero lo que estamos garantizando con ese puente era que el camión cisterna que reparte agua permite llenar esas cisternas que veíamos en las fotos pueda acceder a lugares donde antes no accedería porque había caminos muy precarios y eso es una potencialidad que tiene muchas veces la infraestructura que por ahí por sí sola como un puente como un puente no resuelve algo solo sino que lo que hace es permitir el paso de un lugar al otro permitir que se garanticen muchos derechos de poder transportarse de poder salir de tu casa y volver a tu casa de forma segura y bueno y un poco por eso estas últimas fotos que se ven acá son de un puente que construimos sobre el arroyo de las piedras entre los municipios de Quilmes y Florencio Varela porque bueno conocimos la realidad de una comunidad que hace más de 23 años había autoconstruido un puente sobre ese arroyo un puente vehicular y que en la foto esa de la izquierda se ve que hay como una pasarela peatonal que el señor está intentando cruzar el señor la señora y sus hijos y hijas bueno a la izquierda de ese puente hay un puente vehicular que está tapado por el agua y esa imagen es algo que en los últimos años se repetía no constantemente pero el régimen de lluvias fue cambiando a lo largo de los años cuando ellos construyeron el puente el arroyo era mucho más chiquitito el barrio estaba mucho menos urbanizado y las precipitaciones por ahí en cantidad de agua milímetros de lluvia en el año eran los mismos o parecidos a lo que hay ahora pero actualmente lo que pasa es que por ahí esa cantidad de agua llueve en mucho menos tiempo entonces los barrios se encuentran más urbanizados y más contaminados hay como una suma de un montón de factores que producía que ese puente cuando había lluvias muy intensas desbordaba y llegaba el agua a pasar un metro por encima del puente vehicular y tal es así que la gente se iba a su trabajo y tenía que volver iba a buscar los chicos del colegio y tenían que volver entonces tenían que buscar formas de poder cruzarlo y lamentablemente en los últimos años murieron cuatro personas queriendo cruzar ese puente que estaba en esas condiciones y entre ellas lamentablemente dos niños fallecieron y bueno nosotros nos convocó la comunidad organizada ahí del barrio sobre todo de Florencio Varela que es como el barrio que más utiliza el puente porque le permite acceder a Quilmes que hay un barrio como de más antigüedad con más servicios y mejores mejor infraestructura general y bueno ellos estaban como trabados en querer reconstruir este puente y nos sabían muy bien cómo de qué forma o de qué forma garantizarlo o de qué forma convocar a más actores para que se sumen y poder materializar un nuevo puente y ahí nos sumamos en el 2016 2017 los conocimos y en el 2019 empezamos la obra de un nuevo puente que ahí a la derecha se ve el spoiler de la historia que bueno terminó siendo un proyecto súper súper interesante a mí en lo personal me tocó atravesarlo de principio a fin estuve encargado de ese proyecto de que se realice y nada no dejo de cada vez que hablo recordar momentos o dificultades que fuimos atravesando y sorteando entre todos y la verdad que fue un desafío gigante para todos para nosotros fue trabajar junto a una comunidad que en un grupo de vecinos trabajaron en un proyecto urbano en la calle nosotros solemos trabajar también mucho con por ahí organizaciones comunitarias que tienen un predio trabajamos como más puertas adentro o sea que era trabajar y lidiar con los problemas por ahí que hay ahí en el barrio propiamente dicho entonces bueno era toda una gran apuesta de poder pensarnos nosotros en cómo resolver un problema de ingeniería pero con condimentos sociales y atravesados por múltiples vulnerabilidades que bueno no nos dejan de enseñar día a día cómo por ahí cómo apostar a este tipo de proyectos comunitarios en los cuales todos nos fortalecemos un poco entre todos porque la comunidad siempre agradece mucho el empujón que dimos nosotros por ahí con nuestras cabezas más de organizar y llamar actores y también tener un sobre la espalda un par de años de trabajo en Quilmes nos facilitó poder convocar a los municipios a que se sumen a este proyecto también hubo un arduo trabajo de poder conseguir los fondos para garantizar todos los materiales de este proyecto y además cuando estaba todo más o menos encaminado vino la pandemia y nos dijo bueno no pueden seguir con su jornada los días sábados con voluntarios así que hubo que también armarse de paciencia y poder también recontradoblar la apuesta para trabajar junto con los municipios y conseguir coordinar cooperativas locales de personas de la zona para que no se tengan que transportar mucho y pudimos en pandemia terminar el proyecto del puente que hoy en día bueno le garantiza el acceso a más de 17.000 vecinos y vecinas de la zona que bueno que viven en riesgo de inundabilidad es una realidad que a veces a quienes vivimos no sé cómo vive cada uno de los que está acá pero quienes vivimos en ciudades con cierto grado de infraestructura urbana no pensamos que las lluvias pueden ser tan duras y dolorosas y sin embargo por ahí te alejas un poco de esos lugares y a menos de 30 kilómetros de capital federal encontrás realidades muy similares a esta en distintos lugares y bueno está bueno poder por un lado para nosotros que no está puesta es trabajar por esto y también que se vivicen estas realidades porque permite también muchas veces traccionar desde otros lugares no sé proyectos o formas de solucionarlo sin que todo sin que nos pongamos a hacer un plan de puentes vehiculares en el arroyo así que bueno esa es un poco la historia de este de este puente y ahora si bueno me escuchan bueno dentro de todas las actividades que desarrolló ISF durante la pandemia tuvo lugar un emprendimiento social que llamamos rayo que se dedica al diseño de instalaciones de soluciones fotovoltaicas y también como una inquietud que tenían muchas personas dentro de ISF con el tema de la transición energética el cambio climático y vimos que en el tema de la energía del sol teníamos una posibilidad de trabajo genuino y con eso se empezó a caminar digamos esta nueva forma de trabajo la idea de rayo es tiene un triple impacto que es en lo ambiental como les comentaba recién poder acelerar la transición energética a través de energías renovables instalando paneles tantos en nuestras casas como se hace o en industrias pymes y demás hoy existe una facilidad para hacerlo luego también tenemos nuestra segunda pata en lo social esto implica financiar proyectos de ingeniería para el desarrollo comunitario que esto se vuelva se vuelva a reinvertir también en rayo y que siga creciendo y en lo económico que promueve la inclusión laboral nosotros hemos dado cursos para ayudar a generar puestos de trabajo en lo que fue los instaladores ayudantes instaladores hoy en día se trabaja con el CFP entonces la idea es poder generar trabajo a personas que tienen algunas dificultades y que sabemos que con el tema de la crisis climática hoy en día podemos hacer una diferencia y que si ustedes se fijan hoy hay muchos más paneles en todas partes si miramos un poquito para arriba para hacer el cambio yo igualmente les dejo en el chat nuestro link a la web de rayo punto ar o si también lo desean nos pueden seguir en instagram en rayo guión bajo energía bueno y ahora les cuento un poquito sobre los distintos cursos que tenemos en ingeniería sin fronteras como les dije anteriormente es una manera de ir sistematizando todo nuestro trabajo en territorio les cuento que tenemos una diplomatura de gestión estratégica de proyectos sociales hacia el desarrollo sostenible se llama la damos conjuntamente con la UTN de Buenos Aires está dirigida para todos aquellos profesionales que trabajen en proyectos sociales o que deseen trabajar en proyectos sociales el equipo de profesores con los que contamos son especialistas de distintas áreas siempre hablamos de este enfoque multidisciplinario y la particularidad es que cada uno de nuestros profesores tiene expertise y experiencia en territorio o sea que no solamente les van a hablar del saber sino desde el hacer y saber hacer así que bueno es una oferta interesante para todos aquellos que estén interesados en poder ampliar su visión cuando desarrollen proyectos sociales el curso está orientado para personas que tienen título de grado o estudiantes avanzados que tienen ya un 75% más o menos de las materias aprobadas o como también cualquier otra persona que acredite experiencia laboral en proyectos sociales les cuento que están abiertas las inscripciones inicio la diplomatura el 12 de julio si ahí le vamos a dejar algún link creo para conocer un poquito más inscribirse dura 5 meses esta diplo tiene una cursada que es una vez por semana los martes de 18 y 30 a 21 y 30 y después hay 4 talleres los días sábados de 10 a 1 son encuentros sincrónicos así que desde cualquier punto del país pueden sumarse y participar de esta diplo otro también de nuestros cursos este es un seminario es un seminario de codiceño centrado en la comunidad donde abordamos los procesos participativos en proyectos sociales ustedes vieron que todos estos procesos de transformación social implica muchas veces el diseño de soluciones complejas y la mejor manera de que esas soluciones sean sostenibles es codiseñarlas con la comunidad o sea un programa un producto un servicio todo se puede diseñar desde un enfoque participativo este seminario es más corto está destinado a personas que trabajen en proyectos sociales o con interés en el diseño participativo de productos o servicios van a conocer también algunas herramientas para poder desarrollar estos tipos de procesos y como les dije es más cortito son solamente tres encuentros también es online de dos horas cada uno de los encuentros vía zoom y la fecha es en octubre del 2022 pero todavía no les podemos decir exactamente qué día pero ya pronto va a estar esa info en nuestra web y después también tenemos la diplomatura de energía y desarrollo sostenible Ichi nos querés contar un poquito de qué se trata eso y gracias Ichi básicamente en la diplomatura lo que nosotros ponemos a disposición es el conocimiento y distintas herramientas sobre energías renovables sumado al condimento de ISF donde vemos estas energías renovables donde pudimos aplicarlas y cómo las llevamos a cabo lo bueno es que tenemos como un marco nuestro paraguas es el desarrollo sostenible lo hacemos en la Universidad Nacional de la Matanza en la UNLA y también nuestros encuentros serán sincrónicos por zoom pero al momento de meter manos en la masa sí lo vamos a hacer presencial que vamos a tener cuatro talleres que son para trabajar con la energía biomasa con todo lo que tiene que ver con el fuego con la energía solar fotovoltaica térmicas cuáles son sus diferencias y con la energía ebólica y sumamos también a la presencialidad unos seminarios de temas puntuales como pueden ser el tema de almacenamiento construcciones sustentables y además que hacen que uno tenga todas aquellas herramientas para conocer este mundo de las energías renovables y aportar el conocimiento del tema de la crisis climática muy prontito va a estar abierta difusión se está cerrando con la universidad de la matanza todo todo el tema académico pero les dejamos también el link para que queden conectados como interesados si les interesa para que ni bien salgamos a difusión les lleguen las novedades y por el tema del seminario de codiseño que comentaba recién en Ibi les dejé también en el en el chat que nos pueden escribir a info arroba isf argentina puntor preguntando si tienen alguna duda o consulta perfecto vamos a ver a contar un poco de los proyectos que tenemos en marcha tenemos de las de Córdoba las Omas Ibi no sé si nos querés presentar un poco si les cuento les cuento como local les presento esto es el espacio taller Las Omas que estamos construyendo en Córdoba les cuento que Las Omas es una organización de mujeres que trabaja para la contención capacitación de mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que muchas de ellas han sido víctimas de violencia de género ellas se encuentran localizadas en un área rural urbana alejada de la ciudad de Córdoba entonces es un entorno donde realmente están aisladas y necesitaban poder construir su propia sede porque actualmente utilizan el salón de la capilla de la zona así que bueno estamos trabajando en este salón que va a permitir que ellas puedan realizar estas actividades de contención y a la vez poder realizar capacitaciones en distintas temáticas cosas como costura pastelería peluquería y otros tipos de emprendimientos que les permiten a las mujeres de la zona poder lograr también su autonomía económica ¿no? también con las OMA las estamos acompañando en un proceso de fortalecimiento organizacional porque creemos que también esto ayuda a la sostenibilidad de la infraestructura y de la organización a lo largo del tiempo y bueno esto digamos está abierto hoy en día hasta todos los sábados se juntan los voluntarios a trabajar a construir así que desde ya quienes estén por Córdoba quieren sumarse a las jornadas de los sábados serán bienvenidos bueno les cuento otro de nuestros proyectos que quedan en el Gran Buenos Aires en Villa Ballester es la ampliación del Jardín de la Montaña el Jardín forma parte de la Asociación de los Amigos esta zona que tenemos aquí anteriormente era una montaña de basura todavía queda otro sector que sigue siendo ahí como un poquito montaña en realidad también los vecinos empezaron a limpiar esta parte armaron ahí una olla popular y el municipio empezó a limpiar parte de esta zona y ahí es donde se localiza esta asociación que es esta partecita de acá que cuenta con dos salas y con otra sala que utilizan para también como comedor donde tienen una cocina donde guardan también instrumentos de percusión para un grupo también para jóvenes donde realizan otras actividades como asesoramiento a vecinos con temas jurídicos así que bueno tiende todo un poco y es esta partecita donde estamos acá con solo dos salones para hacer un jardín comunitario bueno no es novedad el tema de la falta de vacantes y nuestro proyecto implica ampliar esta zona de acá que estamos realizando mediante steel framing construcción en seco así que ahí estamos probando otro método constructivo que también vamos a ver cómo acelera los procesos de la obra estamos realizando estos salones también que amplían y también estamos realizando un proyecto que se llama el paisajismo que va ahí que ya hay voluntarios que están encargándose ese diseño que va a implicar también remodelar toda esta zona así no perder estos árboles pero bueno mejorar esta zona crear juegos para niños que también hay un proceso de diseño participativo también con las niñas de las actuales salas y también una huerta y un sector también de de compost y también de trabajo de reciclado dentro de acá adentro teniendo en cuenta que también era una zona que era una montaña basura como que hay algo significativo pensarlo de esa manera así que bueno este proyecto también estamos participando los días sábados tanto como en las somas como en la ampliación del jardín de la montaña son proyectos que ya tienen un grupo y que pueden sumarse después le vamos a dejar bien el mail de voluntariado para que ahí me escriben y me dicen Adri me interesa sumarme al de Buenos Aires me interesa sumarme al de Córdoba y yo ahí los puedo poner en contacto con las coordinadoras con los coordinadores para que les cuenten cómo es la participación nos solemos sumar alrededor de las nueve de la mañana como para ir todos juntos directamente a la obra al territorio y ahí estar trabajando en distintas tareas de construcción que no hace falta ni dar conocimientos previos ni tener formación técnica ahí vamos todos aprendiendo siempre hay algún otro voluntario con un poco más de trayectoria que nos explica cómo hacer una actividad y nosotros también vamos aprendiendo quizás otro sábado después cuando ingrese alguien nuevo le estás contando a vos cómo realizar la actividad y cómo hay un aprendizaje y conocimientos que van fluyendo y van pasando nos importa mucho la seguridad y higiene en obra así que también ahí siempre prestamos algunos zapatos de seguridad los cascos los guantes mantener las gafas a la hora también de trabajar porque es una parte muy importante cuidarnos y también contamos con un seguro de obra para el voluntario que asiste a la jornada los sábados así que el que quiera sumarse y esté cerca se puede acercar y ahora hay otro proyecto más que está en camino también ¿no? Toti le dejamos la palabra vale gracias bueno estamos queriendo también dar nuestros primeros pasos en zona oeste porque históricamente siempre hemos tenido más que nada proyectos en lo que es zona sur hablando del conurbano de Buenos Aires ¿no? y ahora estamos aterrizando porque ya estamos trabajando ahí hace un tiempo en Moreno en el partido Moreno en zona oeste porque conocimos una fundación que trabaja ahí hace más de 25 años que la fundación todavía es tiempo que está propiamente en Paso del Rey y es una fundación que principalmente trabaja para los chicos dando contención en el barrio ya que tienen un montón de espacios a contraturno del colegio en el que los chicos participan y reciben desde apoyo escolar hasta un montón de talleres muy dinámicos y didácticos en los que aprenden un montón de otras cosas por fuera de lo clásico de las materias del colegio y bueno y en la pandemia o sea parte de esos talleres por ejemplo son tienen un taller de carpintería donde los chicos hacen desde el mantenimiento a veces de algunas cosas del lugar pero como aprendiendo ahí a lo que es trabajar y cuidar las cosas también tienen un taller de cerámica y van de acuerdo a veces a la época como van teniendo este tipo de talleres y en la pandemia lo que sucedió fue que como tuvieron que forzar el cierre de actividades presenciales con los chicos y quizás en algún momento cuando la pandemia se flexibilizó un poco empezaron a poder tener una cierta presencialidad pero con pocas personas empezaron a dar talleres sobre todo a adolescentes y adultos entonces empezaron a utilizar los espacios de los chicos para capacitar a personas en distintos tipos de oficios y también la cocina que tienen tienen como dos cocinas una que es con la que hacen la comida del día a día de los chicos y otra cocina donde históricamente producían dulces o para las pascuas hacían chocolates y en la pandemia como empezaron a intensificar mucho eso porque ellos también una fuente de ingresos para las fundaciones es la venta de estos productos que les permite muchas veces autosostenerse como organización o sea que tiene un impacto múltiple porque las personas se capacitan y aprenden de oficio la fundación como que puede tener fondos como para autosostenerse en algunos aspectos y el problema que empezaron a tener fue que la pandemia al dejar de estar tan restrictiva y que los chicos volvieron a actividades se les empezó a mezclar el público por así decirlo que los talleres que eran para los chicos tenían que también convivir en ciertos horarios con los talleres para adultos entonces tenían que ver bien cómo hacer la grilla de tiempo para que todo conviva y ahí fue que nosotros ya los conocimos hace un tiempo y nos convocaron para ver si los ayudábamos por un lado a transitar y pensar un nuevo espacio en el cual puedan destinarlo a los adultos y adolescentes y que todos los talleres que hoy tienen en día para los chicos sigan siendo talleres para los chicos y no tener ese problema de andar mezclando por ahí los tiempos o que por ahí el lugar no da abasto y tienen que acomodar el horario y se le empezaron a generar un montón de inconvenientes y además por sobre todo quieren potenciar el poder capacitar vieron que había una demanda fuerte de la comunidad en capacitarse en oficios y hoy en día bueno la realidad está dura para todos entonces el poder tener una capacitación en algún tipo de oficios permite por ahí una salida laboral para un montón de personas entonces así es que estamos actualmente en la etapa de diseño de este nuevo espacio productivo que la idea es que tenga un espacio destinado a cocina otro espacio destinado a carpintería otro espacio destinado a cerámica como espacios bien diferenciados quizás un espacio en común para poder dar capacitaciones va a tener que tener vestuarios baños o sea un montón de cosas y bueno desde nuestro lado vamos a estar participando el diseño de todo la construcción de alguna de esas partes o algún pedacito de eso porque es un proyecto bastante grande la idea es que cada espacio lo pueda ser usado cada uno de ellos por 20 personas por ahí en simultáneo teniendo un taller entonces son espacios de 80 100 metros cuadrados aproximadamente cada uno y también parte de de la idea como mencionaba Adri en este proyecto del jardín de la montaña es también apostar para la construcción en seco primero por o sea son múltiples razones una es por apostar en una tecnología más nueva más racionalizada más ambientalmente amigable porque permite reducir o sea es una construcción súper meticulosa y en la cual los residuos los tiempos se reducen tienen un impacto ambiental menor eso seguro y por otro lado buscamos que también la construcción pueda ser un espacio de capacitación en el oficio de construcción en seco porque hoy en día es una tecnología nueva y no no hay tanta gente que esté con suficientes horas por ahí de capacitación en eso entonces es una forma de poder ofrecer capacitaciones a la comunidad para que se sepan cómo construir con esta tecnología y además estar construyendo el espacio de la fundación así que como el proyecto bueno siempre somos muy ambiciosos con lo que queremos lograr con los proyectos pero nada es una ambición que conocemos bien de cerca después de 10 años de estar haciendo proyectos y que también hablo un poco de que constantemente nos estamos moviendo de no siempre hacer un proyecto de una forma igual sino que buscamos como que proyecto a proyecto tenga su condimento novedoso y así que bueno también es así que estamos trabajando con empresas de construcción en seco para generar alianzas que también ellos nos permitan a nosotros capacitarnos en este tipo de tecnología porque más allá que algunos las conocemos por haberlas visto en la facultad después hay que sentarse ahí a fabricar esas cosas y bueno hay mucho que aprender ahí en eso el jardín de la montaña viene siendo una experiencia muy interesante en la que hemos aprendido mucho y la idea es ahora poner un poco todo eso acá en desarrollo y la idea es que arranquemos la obra en el segundo semestre de este año y bueno así que también estamos tejiendo invitando a la municipalidad a participar y a diversos actores del oeste y empezando a conocernos gracias Toti bueno ahí les habíamos comentado entonces algunos proyectos para participar está presencial para participar en Córdoba en la periferia de Córdoba capital para el proyecto de las Omas tenemos también en el Gran Buenos Aires actualmente en Villa Ballester muy próximamente Moreno y estamos ahí en búsqueda en uno también en zona sur que quizás queda más cerca de la plata que habían consultado por ahora los que tenemos quedan más en el norte o en el oeste de Gran Buenos Aires pero bueno hay una búsqueda para que pronto sea quizás ahí en zona sur que se pueden acercar mismo por por tren hay otras maneras de participar también en ISF todas las fotos bellas en su mayoría son sacadas por voluntarios voluntarias y nos interesa muchísimo seguir ampliando el equipo de comunicación así que todos aquellos que tengan formación también del audiovisual de fotografía de edición de videos también es algo que nos interesa seguir sumando voluntarios por otro lado también tenemos equipos de traducción muchas traductoras que nos ayudan a traducir nuestras comunicaciones o muchas veces en algunas convocatorias también nos han ayudado para traducir por otro lado otro de nuestros equipos también es de financiamiento quizás lancemos alguna convocatoria también para que nos ayuden a seguir buscando lugares para seguir postulando proyectos todas estas búsquedas que nosotros hacemos cuando nosotros lanzamos una búsqueda de voluntariado lo hacemos por medio de la base de datos que tenemos del formulario que está en nuestra web si ustedes entran en nuestra web de ISF van a ver que está Participar Voluntariado quizás muchos ahí les llegó la charla abierta justamente por eso ahí mismo ya quedan en nuestra base de datos para que les lleguen los conversatorios por ejemplo ahora que se viene uno muy próximamente de Mujeres sin Ingeniería vamos a tener próximamente también una charla sobre agua así también les va a estar llegando y les va a estar llegando también las personas convocatorias como puede ser a esta Moreno o puede ser otra convocatoria quizás algún voluntario remoto como hubo en su momento para el paisajismo en el jardín de la montaña pero bueno todos siempre lo centralizamos por medio del mail que lo enviamos por ahí si alguno me quiere contar su perfil nos quiere contar sé específicamente esto Adri tengo un montón de formaciones en esto de agua y me interesa un poco más todos lo pueden mandar al mail también que tienen ahí que es voluntariado roba isf guión argentina punto or que es también el mail por donde llegó el link para este Zoom así que directamente si quieren no la anotan y pueden responder a ese último mail que les llegó y bueno yo también les puedo ir respondiendo igualmente queremos abrir este espacio bueno a las consultas que pueda llegar a ver y sé que quizás mandaron algunas por el chat y ahí las vamos a ir también levantando obviamente otros lugares para que les llegue información es seguirnos en las redes sociales tenemos un Facebook tenemos también un Instagram y tenemos también un canal de YouTube donde a veces subimos por ejemplo esta charla que seguramente va a ser subida y bueno otras charlas que quizás se pierden alguna algún conversatorio o alguna charla específico las terminamos siempre subiendo por ahí y bueno sin más hijo de compartir así nos vemos un poco más ay hola Dancho no te había visto no sé si había quedado alguna consulta más por por el chat Ichi quizás que hayas levantado sí nos preguntaban por el grupo de trabajo cercano a La Plata y Toti estuvo comentando el tema de los proyectos que tenemos por allá y que seguramente se esté buscando algo más y cualquier otra duda que les haya quedado de algún tema que no hablamos es que si imaginamos que vamos a hablar bienvenida no mordemos ahí ahí me tengo la mano y adelante sí hola qué tal disculpen que no podía desmitear bueno disculpen que no tengo cámara pero es una computadora de escritorio les quería consultar si bien lo comentaste algo pero cómo llegan los proyectos a ustedes es a través las comunidades lo buscan ustedes ustedes ven una necesidad y van a ese lugar obviamente necesidades hay en todos lados pero no se puede no hay recursos para solucionar todo por eso cómo cómo comienzan al proyecto lo buscan ustedes llega a ustedes cómo es el proceso es muy variado y hoy en día es muy distinto a cómo fue en los inicios esta búsqueda de proyectos pero bueno tenemos un equipo dedicado a lo que llamamos como nuevos proyectos que por un lado velar por estar buscando nuevos proyectos y por otro lado analizar los pedidos que nos llegan porque son son distintas las cosas y suceden por un lado tenemos en la página web hay un link ahí en la en cual la gente puede postular un proyecto o sea hay muchas veces que nos llega de gente que no conocemos que completa un formulario porque alguien comentó de nosotros o algo que nos googlea y encuentra ahí y lo postula por otro lado muchas veces el boca en boca de los proyectos donde estamos trabajando generan que por un lado cuando estamos terminando el proyecto buscamos tratar de seguir en esa zona de influencia entonces nosotros abrimos un poco más la mirada y los oídos y preguntamos a organizaciones amigas que están en la zona si conocen alguna organización con la que ellos imaginan que nosotros podríamos trabajar y aparte de ahí se suceden una serie de visitas en las cuales vamos a relevar un poco necesidades que hay y después vemos esos regalamentos son complicados porque solemos relevar mucho y a veces terminamos haciendo poquitas cosas pero bueno porque exactamente hay mucha necesidad y lamentablemente tenemos que decidir implica mucha energía de nuestro lado hacia dónde ir entonces bueno como vamos diciendo por ahí y también hay muchas otras veces que nosotros salimos a buscar cierto tipo de temáticas ¿por qué? porque sentimos que no es algo que se esté trabajando porque sentimos que es algo que queremos hacer o porque una muy puntual es que trabajamos en proyectos en contexto de encierro en las cárceles y eso es algo que salimos a buscar nosotros porque es una temática que nos interesa profundizar queremos conocer queremos saber entonces bueno como que ahí es más una necesidad nuestra que queremos trabajar en eso pero bueno son todas difíciles y complicadas y cada una tiene su su dificultad y bueno en general en medio esas dos tres vías de llegada y después se analiza son muchas horas de dedicación a analizar los proyectos y a decidir cuándo embarcarnos o no porque los proyectos de infraestructura suelen suelen implicar que nuestros equipos estén dedicados a ese proyecto seguro como poco por dos años quizás tres años dedicados a eso entonces como que vamos ahí analizando y eligiendo para dónde caminar no sé si si estoy claro o cualquier duda hay alguna consulta más para levantar ahí levantando manito por el chat y si no bueno ahí también nos dejó ahí de comentario donde pueden sumarse por el formulario y donde también pueden escribirnos para otras consultas para aclarar o para sumarse a algunos de los proyectos que hayamos contado el día de hoy bueno desde ya les agradecemos que hayan podido sumarse a nada a conocernos a conocer nuestros proyectos a conocer la manera en la que trabajamos y bueno espero que puedan encontrar también la manera de sumarse desde el voluntariado desde nada apoyarnos quizás convirtiéndose también en socios que apoyan mensualmente a la organización y a su sostenimiento bueno también a formar parte de las charlas que brindamos o de nuestros cursos y nada poder seguir armando ahí comunidad dentro de ISF así que bueno muchas gracias muchas gracias por sumarse y gracias por estar ahí del otro lado prestando atención y bueno igual el contacto queda así que cualquier cosita creo que nos pueden volver a contactar pero bueno de mi lado gracias por escuchar gracias a vos Toti bueno gracias Ibi también gracias muchas gracias ahí la asistencia técnica la genia bueno que anden bien un abrazo adiós hasta luego chao gracias 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 por ver el video.